Distinguidos representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, permítanme, antes de iniciar mi intervención, que les pida que se pongan de pie para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del COVID-19 y a sus familias. No están solos en este terrible trance y cuentan con la solidaridad y el afecto de todo el pueblo dominicano aquí representado, así como en el aliento fraterno de las naciones hermanas y amigas cuyos representantes nos honran hoy con su presencia. Guardemos, pues, un minuto de silencio.